te voy a retar vale estoy en modo de pantalla completa supongo que el reto saldrá igualmente va a salir igual vale 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 va a salir igual espera que te tengo aquí y aquí y ahí va te estoy retando me ha desviado de wikon esta la voy a rechazar y voy a aceptar luis efesiles vamos para ella bueno me dan las bancas la primera así que hay mucha suerte ánimo la suerte vamos allá tengamos con las partidas rápidas de estas 5 minutos a ver qué tal vamos a jugar para empezar una española que estamos en españa vamos con una española yo sé que te habré preparado un poquito pero yo tengo mucha confianza en mis esquemas de hecho si mira si llegó a saber que jugaba esto igual ni te hubiera jugado la española pero venga va yo tengo mucha confianza en estos esquemas pero luego van como van 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 como van esto también van 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 esta no me ha gustado sé que también hay aquí a veces intentó esta jugada aquí a ver si a veces sorprendo algunos jugadores con ésta y muchas veces a mí me ha sorprendido ya o eso está bien es si gano unos segundillos buenas son buenas son a mí te ha sorprendido no las son eso es lo de mis alumnos o regular pero yo te voy a jugar así atacar piezas a ver qué pasa esto molesto bueno es jugable el negro está bien el negro está bien ya te digo yo que el negro está bien pero he tenido si se está bueno eso sí eso sí dijo a las buenas he tenido éxitos y fracasos en esta línea el trío de todo el luis te puedo asegurar de partidas muy muy buenas y otras malísimas no sé a ver eso me incomoda sobre todo cuando sorprendo para que sale bien ésta está bien yo voy a estar yo el caballo hay que sacar piezas del centro y luego ya se verá qué pasa y ahora voy a hacer esta jugada aquí para molestarte un poco en el franco es cierto que me molestas un poquito así que yo voy a estar todo teórico probablemente jugando esto alguna vez en torneo sí probablemente pero no me acuerdo él lo tengo bueno pues resulta un poquito un poquito incómodo saber que estás tú ya y en terreno en terreno familiar pero es más la ventaja sorpresa que otra cosa pero esto en concreto creo que lo publiqué en un artículo así que espero que no me olvide que no lo sé no sé sí que sé que era un poco molesto pero nada más no te voy a jugar así aceptas el peón débil pero a cambio si estoy diciendo bueno igual y si no no es no lo sé no lo sé michael no me lo cuentas tú porque no tengo ni idea de dónde estoy de hecho me molestaba hay que tomar sí o sí marcio si me molestaban antes otras opciones pero bueno y ahora es cuando tengo que pensar un momentito a ver cuál es la jugada más precisa cambiar parece que te ayudo así que me voy a ir y voy a ver qué pasa a partir y ahora voy a hacer si te parece voy a hacer porque el alfil ya no es necesario que tengo que defender el deseo ahora me la juego ya me dejo cambiar pensé que igual me doblé porque eso lo había pensado yo pensé me doblará peones o no me doblará peones bueno como entre éstas siempre hay quien vuelve con el caballo al centro esto me lo enseñaron de pequeño si te has ido y te dejan volver vuelve al centro siempre no había pensado que podías hacerme eso michael a un amigo hacerle eso a mí me da un poquito más de grima que me comerlos en b3 pero quién sabe fíjate regreso tengo miedo tengo miedo lo confío se va pero es buena jugada es muy buena jugada mira voy a hacer una jugada profiláctica lo voy a defender todo venga en el peón defiendo c4 defiendo todo y lo voy a ver para bien o para mal esto es lo que voy a hacer aquí hay que empezar también a jugar un poquito más rápido así que voy a hacerte eso tengo dos minutos por este tema también de tres hasta bien porque me control las casillas tenía tenía otra jugada buena en vez de b3 pero no lo ha hecho y no se puede no se puede ir para atrás pero tenía otra tenía otra bueno otra y la he visto tarde pero aquí me dejas hacerlo otra vez y ahora creo que ya no voy a perder la oportunidad aquí creo que no voy a perder la oportunidad me estás asustando mucho con lo que me cuenta esta la tenía antes y no la he hecho la tenía antes y no la tenía que haber hecho antes esperando que sea buena si luego es mala ya no te cuento no sé yo confío mucho mi caballón de 4 que aparentemente domina un poco tu alfil pero no tengo nada para tener la pareja que creo que como ese peón de menos igual puedo buscar compensaciones por la pareja esta es muy buena jugada esta es muy buena jugada y es tan buena que voy a buscarte el cambio de armas rapidísimo bueno yo casi te puedo hacer también alfil por de 4 en una de estas no pero fíjate creo que incluso sin dama es interesante esta posición es muy interesante creo que sin dama también es interesante voy a poner mira voy a poner una torre ahí atacando bueno mirando el peón de c2 yo creo que tengo compensación sinceramente muchísima muchísima muchísimo muchísimo muchísima compensación hasta el punto de que no sé ni siquiera no sé ni siquiera si tengo ventaja pero bueno nos hablemos juntos no sé ni siquiera si tengo ventajas fíjate lo que te digo me aquí bueno esto parece lógica no sé ni siquiera si tengo ventajas fíjate esta jugada pero esto me deja tal vez buscar el cambio de alfiles bueno pero yo no te lo voy a aceptar michael eso es verdad ese cambio no te lo voy a aceptar nunca no lo voy a aceptar y ahora me queda el piano atacado así que la he hecho la he hecho buena igual no nos vamos a andar aquí quejando de la que podría la que podríamos haber hecho y no hemos hecho la que podríamos haber hecho no digo porque yo igual podría haber no no por ti tú puedes quejarte todo lo que quieras ah con la sutil amenaza que ya veo por dónde vas ya lo veo lo veo y encima tengo un medio zubo en ahí si te lo dejo hacer así que esto obviamente no no puede no puede pasar así que te busco el cambio muy buena esta ese que me has intentado hacer muy buena suerte que me he dado cuenta fina muy fina muy fina muy fina muy fina bueno ahora ya la cosa se pone al rojo vivo ¿no? un poquito más de tiempo pero tú dominas el software pero tú dominas el software un poco más de tiempo a cambio de dominación del software un poco más de tiempo a cambio de dominación del software bueno vaya vaya finalito fíjate que yo pensaba que estaba un poquito mejor y ahora tengo que luchar aquí hay que luchar poderosamente a por tengo una ventaja de tiempo tal vez y solo tal vez me da alguna posibilidad esa ventajita de tiempo me puede ayudar aquí esa ventajita de tiempo te va a ayudar sí señor no lo sé no lo sé bueno el tiempo la he jugado un poquito creo que eran tablas al final bueno incluso no sé si este final porque el peón de B4 va a caer ahora sí pero te he jugado rápido al final por el tiempo pero cuando hemos cambiado las torres probablemente es tablas pero ha sido una partida interesante muy interesante comenzamos con una buena partida comenzamos con un punto para ti voy a poner ahí el marcador para que ya lo vea la gente creo que en la siguiente ya aparece el marcador en cuanto juguemos le voy a dar a te voy a retar donde está lo de revancha aquí está te reto de nuevo y vamos allá yo ¡Gracias!